Bailé se fue de la ciudad Y desde que se fue ya nada es igual Recuerdo tanto esa sonrisa Mi baile me dijo que tal vez Volvería cuando acabe el invierno Aunque la lluvia ya no caiga Y tal vez el tiempo nos vuelva a encontrar Aunque pasen diez mil años Yo te esperaré Oh, 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 my land My land My land Y tal vez el tiempo nos vuelva a encontrar Mi baile se fue de la ciudad Y en el bar ya nada es igual Extraño tanto esa dulce voz Mi baile me dijo que tal vez Volvería cuando acabe el invierno Aunque la lluvia ya no caiga Y tal vez el tiempo nos vuelva a encontrar Aunque pasen diez mil años Yo te esperaré Mi baile, mi baile, mi baile Oh, 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 my land Mi baile, mi baile, mi baile ¡Gracias!